¡Suscríbete al canal! No me permitieron grabar en absoluto, no me permitieron grabar en absoluto, no tuve tiempo para nada Así que, bueno, dejando de lado esa hermosa desgracia Vamos a empezar este último capítulo y a pasárnosla bien porque eso es el punto de todo El punto de todo es que hay que pasársela bien un rato Así que vamos a darle play en 3, 2, 1, ya A ver qué tal, a ver qué tal con este último capítulo de nuestra princesita atrapada en el castillo del rey demonio Ahora vamos a que esta serie es la que más risa me da y agradezco mucho haberla visto Joder, qué calor hace, perdón, perdón, hace un calor, estoy acalorado Le estás pidiendo... Ah, esto debería haberlo grabado para Navidad Bueno, igual seguimos en estas épocas Están esperando a Santa Daga, otokoda O sea que asumen que Santa sí existe Porque existe, chicos, Santa existe Miren, es parte de... Es parte de... Está ahí con la ONU Y las empresas de correo mundiales ¿Quién es ella? ¿Y quién...? No, 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 no Esta no es la princesa que conocíamos Voy a extrañar este opening La verdad, muy hermoso Este opening para mí fue el opening de la temporada, ¿verdad? Fue precioso Fue y es Es súper lindo No quiero despedirme de mi princesita La quiero como una hija, ¿bien? Oyeron Pixie, déjala en paz No, no, no Dejen de hacer ilustraciones de ella Que no pintan En... Para mí, no, 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 no Esas ilustraciones no, ¿eh? No se me pasen de la raya La gran batalla Suya Todos, todos adoramos al Suya Última noche, princesa durmiente del castillo de los demonios ¿Quién es esta? Buen punto De todos lo saben Le mintió Ya pasó la Navidad Eso es que soy un retrasado Si hubiera sabido Me hubiera arriesgado Y hubiera grabado Ay, qué lindo Qué lindo Buen punto Todos festejemos La fiesta del nacimiento De Jesús Jejeje Aunque no existe Jeje, rico de puta Hoy estoy muy Muy mala persona ¿Vieron? Hoy estoy Hoy estoy con ganas De morir De matar a la gente Es que ver esta serie Me saca Mis impulsos Ay, pensé que eran trozos de caca Pero eran Arbolitos de Navidad Pensaba que eran Tienen esa forma de caca ¿Viste? Espabunearon en la caca Porque todos hablan así Como que Ay, sí Me encanta tu habitación Me encantaría oler tu ropa interior Todos hablan así Ay, no, se va a quedar dormida ¿Quién es Great? Ay, se quedó triste Estuvo buenísima Buenísima Se va a quedar dormida Llámense la cama Una cama Aunque sea una princesa Aunque sea una princesa Entonces Nooo Nooo No, no, se escondieron No, se escondieron Se escondieron Ay, genial Esto es genial ¿Por qué estaba ahí? La sucubo La sucubo de aquí El traje El traje De emergencia De emergencia No se va a dar cuenta No se dio cuenta No, si la descubren Van a matar a la sucubo Pobre sucubo Mi doble Recuperaré a mi doble Me encanta que permanezcan las bromas de los capítulos anteriores Ay, Dios Creo que el traje tan difícil de Ay, no me jodas Son de la peor En serio En esta casa Y fue estando en casa La princesa es la hostia Qué complicado, eh Hola Hola A ver Lo conoce Bien ¿Cuál es? Sus Ah, por favor Ah Por la ropa interior de lana Se va a dar vuelta Vamos Ven De vuelta No, mira Qué cute Ay, no Ay, no Ay, no No, no No, no Deja de ir La historia Todo el castillo Todo el castillo Conmovedor Sí, sí Sí, sí Tú sigue Ah Nada de lado, eh Nada de lado Boku no pico No debe estar por aquí Un poco exagerada la princesita, eh Gracias Morningstar La verdad La verdad me la pasé muy bien contigo, eh La verdad me la pasé muy bien contigo, eh La verdad me la pasé muy bien contigo, eh La verdad me la pasé muy bien contigo, eh La verdad me la pasé muy bien contigo, eh Ah, salió el sol Chao No Suya No, solo esté retrasado Quedó traumatizada Recordando los traumas del pasado Esta fue llegando por la sucubo Es la polla Esto es genial No podemos permitir que esto suceda La madre Que buena Es la madre Que una buena madre No distingue a su hijo O va a activar Todo su ultra instinto Se queda dormida Ahí adentro Tengo miedo Bye bye Se va a armar un disturbio Que disturbio tan destructivo Bansai 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 Sambai Sambai No hicieron nada los héroes La sucuba Nadie se da ni cuenta Esta fue una mierda Nadie se da cuenta Ni se pague Ni se pague ¿Qué está pasando? Mucha tensión, eh Nadie con nadie recuerda a la princesa Es genial ¿Te imaginas que la sucuba Se queda en el mundo de los humanos? Y ves como Ahora puedo recibir la tensión Que merezco Ay Dios Que lindo Me hace tanta gracia Me hace tanta gracia Tijeras Tijeras Ay qué lindo Ay no Qué bello No sé qué decir Esto es maravilloso La verdad Me encanta Así que voy a secuestrarme a mí misma Lo va a secuestrar Exactamente Lo que estábamos pensando Uno que dice ser el rey demonio Se están cagando de la risa En el castillo del rey demonio Ay qué buena Ay no me creo que la madre Lo sabía desde un comienzo Qué linda Ay, la madre de la pobre Qué buena chica en la madre Ay, no me lo creo Eso de la madre me encantó Ay, la transformaron en una canción navideña No, me encanta Me fascina esto, es buenísimo Porque se me dice cosas diferentes Bueno, vamos otra vez, tranqui Suya Tenía que decirlo Maravilloso Maravillosa Maravillosa Finalizamos Esta serie con Es que Dios Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Joder que me encantó Me encantó Me encantó Chicos, quiero repetirlo una vez más Esto me encantó Esto me encantó Me flipó esta serie como pocas Me han flipado tanto La verdad es que es maravillosa Como serie de comedia me pareció fantástica Una serie maravillosa La madre me cayó de Tan bien Esta madrecita No me lo creo No me lo creo Venga, venga 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 Necesito esta ilustración Para toda mi vida La voy a poner de fondo de pantalla Y todo Me encanta No sé más que decir Esta serie fue perfecta No tengo ninguna queja Con nada de esta serie Fue demasiado buena La estética Demasiado buena La música Demasiado buena Los personajes Demasiado buenos El diseño de personajes Demasiado bueno Todo me encantó Tal vez No sea la serie Que vaya por partes ¿No? O sea A mí no me gusta Ya lo he dicho muchas veces No me gustan las series Que no vengan con un continuará O sea Que todos los capítulos En vez de sketch A mí me gustan las series Que no tengan sketch Que sea como toda una serie Que vaya hilándose poco a poco Por toda la temporada Pero no me importa Porque esta serie Lo hizo de maravilla Así que Me despido Por hoy Feliz navidad Aunque ya pasó Un banda de navidad Estamos por llegar Así que vamos a decirles Feliz año nuevo Y bueno Nos vemos en 2021 Porque este va a ser El último video Que va a subir para este año ¿Bien? Así que Me despido por hoy Soy Zerlady Nada más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.